Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre Ángel Valdés transmitiendo desde los Estados Unidos. Señores, le voy a hacer un aclarando a todas las personas que luego de el mayor de la ciudad de Nueva York ganar en las elecciones congresuales aquí en Estados Unidos, Nueva York, y tener la mayor parte del apoyo de la parte dominicana, él decidió ir a la República Dominicana y hablar directamente con el presidente Luis Abinader para buscarle arreglo algunas temáticas que suceden en la República Dominicana. Además de eso, se incluyó a la República Dominicana entre los países participantes en las visas de trabajo que serán otorgadas para darle más facilidad a los dominicanos de entrar y trabajar en los Estados Unidos sin tener que coger una yola hacia Puerto Rico y arriesgar la vida. Ahora bien, escuchen lo que les voy a decir. Andan los lobos feroces, como siempre, tratando de engañar a las personas. Muchos de los políticos se están haciendo pasar porque, como si fuesen cónsul, como que ellos le consiguen la visa a las personas. No, eso no se trabaja así, señores. Esos contratos, que no se ven mejores, son H1, H2, son contratos de trabajo que se adquieren a través del contrato con una compañía de acá que lo contrata a ustedes por aquí tiempo y ya reciben una visa de trabajo. Una visa como la que yo tenía antes de ser ciudadano. Una visa que era de deportista, que era una visa de trabajo. Todos los peloteros de grandes ligas que no son casados o que no residen aquí tienen una visa y una residencia de trabajo. O sea que le da permiso de trabajar, pero eso es lo que le consiguen. Pero es a través de una compañía aquí. Nosotros, a través de nuestro grupo, a través de nuestro grupo y a través de los seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, nosotros vamos a tratar, vamos a tratar, no es una promesa, ni es una seguridad, pero vamos a tratar de organizar. Dame un segundito que tengo que parecer una persona. ¿Estas almac aluminium para alguien? ¿Estas respirándome a alguna persona? Estğinabyrin Se encuentra otra vez, Amanda. Estou esperando para otra persona. Pend tallest, ¿sino? Sí, mi persona. ¿Quito, quiero vamos a romper la cuerda por aquí, no sé si es ... Si es bien, puedo bater mi corporal ... Estoy no sé si se puede romperla por aquí porque ... ¿ URL? No sé si puede乎 de aquí. Creo que es un hidrógeno ¿no? bueno disculpen que era una persona solicitando lo que quería partearse acá vuelvo le digo nosotros estaremos a través de nuestro canal de youtube a través de nuestros seguidores a través de las personas que están suscritas a nuestro canal nosotros estaremos haciendo lo que son las canalizaciones canalizaciones con algunas compañías aquí en eeuu que van a necesitar personal de todos los ámbitos de todos los ámbitos pero no voy a recibir mensajes de personas no mensajes de personas que me escriban ángel que si yo que no nosotros estamos debidamente organizados en la pública dominicana y como yo le dije anterior que lo que están con nosotros va a disfrutar de las cosas buenas lo que han podido la lucha con nosotros van a disfrutar de las cosas buenas y tenemos por eso que tenemos una administradora de este canal y de esta lucha en la parte norte del país un administrador en la parte sur otra en santo domingo y la parte este de república dominicana o sea todo se va a manejar por el listado que tiene los administradores para que a mí no me llamen porque yo simplemente voy a hacer a tratar de hacer las canalizaciones canalizaciones de las compañías que necesiten personal y dependiendo del personal que ellos soliciten yo le voy a exigir a los administradores y cantidad de personal de la diferente provincia no solamente de una provincia de la diferente provincia para que todos tengan tengan la oportunidad pero las personas que están en nuestro canal y en nuestro grupo son las personas que van a tener prioridades como el día anterior esto no es una cosa segura porque a mí me gusta siempre hablar con la verdad y con la claridad no es una cosa segura porque a mí me gusta ofrecer lo que tengo en la mano pero nosotros ya estamos haciendo los contactos con compañías con factorías que necesitan de personal de trabajo y nosotros podemos ayudarle en eso de la misma manera que le ayudamos conseguir sus prestaciones laborales en que el inaiple respete su derecho también podemos ayudarle con eso porque a mí me interesa que cada dominicano tenga la facilidad de darle una mejor vida a su familia y así sucesivamente esto es algo que nosotros tenemos prioridad tenemos prioridad porque nosotros tenemos la facilidad de contactar y ir directamente a las factorías a las compañías y decirle cuántas personas te necesitan qué volumen de personas necesitan amazon compañía productora de alimentos procesador de alimentos etcétera etcétera y todo eso se va a manejar a través de nuestro canal fuerza constitucional de la república dominicana así que si usted no está suscrito a este canal si usted es parte del inaiple otra cosa si usted es parte del inaiple usted esté activo o esté inactivo nosotros si es parte del inaiple si es parte del conani si es parte de educación o si es parte de la salud nosotros vamos a tener pendiente así que es solamente una pizquita que estoy dejando caer cuando ustedes vean las primeras 300 400 personas que sean escogida entonces nosotros le vamos a tirar una fotografía a las personas todas cuando entren a los eeuu y nosotros las recibamos aquí en los eeuu que empiecen a trabajar para que ustedes vean que el esfuerzo vale la pena el esfuerzo vale la pena y yo todo esto que yo hago yo lo hago sin fines de lucro lo hago porque tengo personas que me quieren personas que me apoyan personas que me odian pero a mí no me importa el odio el odio lo que trae el amor muchas veces pero es como le digo es para que ustedes sepan que el que se mojó conmigo en el río es el que va a comer pescado así que ustedes saben bendiciones mil ángel valdés cualquier pregunta pregunta pueden hacerla a través de los canales de youtube a través de los administradores administradores de la provincia son los que van a manejar es dependiendo su provincia entonces nosotros vamos a manejar eso mi número de teléfono es 19 17 64 837 64 19 17 64 837 64 así que ese será nuestro propio proyecto nuestro próximo proyecto nuestro próximo proyecto como yo le dije a ustedes nosotros somos una fuerza una fuerza de lucha una fuerza de trabajo y no solo una fuerza también somos una hermandad somos una familia así que bendiciones para todos todos